Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy Kun, la noma de Pueblo del Mundo y esto es Vietma, provincia de Río Negro, Argentina. El día de mis viajeros me encuentro acá, bueno, estaba en Vietma, ahora creo que ya estamos saliendo de Vietma, porque mis viajeros me encuentro en el tren patagónico, mucho antes de hacer todo este viaje, creo que por junio, julio, no recuerdo, me viene ahí después, les muestro la foto, reservé un boleto para andar aquí en el tren patagónico, obviamente. Ahora, el circuito o el recorrido completo de este tren va desde Vietma, que es donde empieza la provincia del Río Negro, en el lado del Atlántico, hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche, al otro extremo de la provincia de Río Negro. El viaje sube aproximadamente unas 18 horas y media, y como podrán ver la razón de esto es porque, bueno, el tren se mueve aproximadamente entre unos 33 a 40 kilómetros por hora, la verdad es que muy rápido no es, pero a ver, es parte también del encante de la meja de viajar en Tierra. Así que, mis viajeros, les voy a hacer un 360 para que puedan conocer el tren como es por dentro. Yo les voy a mostrar solamente un vagón, pero en esencia es lo mismo en el resto. O sea, el tren es largo, no sé cuántos vagones son, pero son muchos, pero el vagón que yo les voy a mostrar ahora representa más o menos como el resto de los vagones de este tren. Así que, mis viajeros, sin más rodeos, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis viajeros, acá al final del pasillo, lo que tenemos, bueno, es básicamente para limpiarse las manos, acá la área de baño, para lo que es la zona de caballeros, con una muy bonita vista ahí. Y al otro lado tenemos oficialmente como tal el baño de caballeros. Y ustedes se preguntarán, pero Nama, ¿de dónde está el baño de mujeres? Que fue lo mismo que me pregunté yo. Bueno, resulta a mis viajeros que el baño de mujeres se encuentra al otro lado del pasillo. Y como les dije, mis viajeros, al otro lado del pasillo está el baño de damas. Y una vez que sales del baño de damas, tienes esta habitación acá para lavarte las manitos. Vamos con una bella vista a todo lo que es el extremo. A todo esto, mis viajeros, si mientras estoy hablando ven que me muevo mucho o que se escucha un ruido muy fuerte, no es que yo esté exagerando, mis viajeros. Es que el tren de verdad suena muy fuerte. Y de verdad se mueve mucho. De hecho, cuando estaba en el pasillo caminando de un extremo a otro para ir a los baños y lavarlo, como que estaba caminando así como borracho porque de verdad hay momentos en los que se mueve muchísimo. Así que eso es todo por ahora, mis viajeros. Así que a medida que vaya transcurriendo la jornada, les voy a estar informando y mostrando todo. Bueno, mis viajeros, ya son las 9 de la noche, así que llegó la hora de ir a comer. Así que vamos para allá. Bueno, viajeros, acá estoy en el comedor comiendo y el comedor es compartido. La gente que está cerca tú y te dicen, oye, ¿quieres comer? Sí, la coña es por separado, perfecto. Ya, entonces tienes que ir a la mesa tanto y la mesa tanto es esta que en este caso es compartida, pero todas las mesas son compartidas. Así que para que lo vean. ¿Ven? Bueno, mis viajeros, como yo siempre molestando con el... ¡Vieron lo que no sea sin carne! Así que acá me trajeron un plato de ravioles. No sé qué salsa es, pero no tiene carne y los ravioles son rellenos con espinaca. Acá están mis ravioles, rellenos con espinaca y mi juguito de aranjo. Y mi compañero de mesa. Mis viajeros, mil perdones por no haber compartido la experiencia de la cena, pero es que tenía mucha hambre y en realidad estaba hablando con mi compañero ahí de mesa y igual era feíto estar ahí con el teléfono. Pero la cena estaba muy rica. Los ravioles, bueno, eran los clásicos ravioles de paquete. No era pasta casera, pero tengo que reconocer que la porción de comida era mucho más abundante que en muchos de los restaurantes, bueno, sedes que comía, así que viene ahí en tema porciones. Ya ven, los fios estaban muy ricos, pero igualmente estaban muy ricos los ravioles. El jugo bueno, el jugo de naranja, ustedes lo vieron embotellado. Y en el postre teníamos opción de flan casero, ensalada de fruta, que fue lo que yo comí, y helado. Ahora, obviamente, por el tema comida, había muchas opciones, pero yo comí eso porque era como la opción vegetariana. O sea, la gente que sea, o sea, que no coma carne como yo, puede adoptar algo, pero va a ser como la opción. Y en postre estaba rico, o sea, mi compañero comió un flan con el flan casero comaharis y dijo que estaba muy rico. Por mi parte, la ensalada de fruta estaba muy buena también. Lo que sí, mis viajeros, como dato, que no lograré porque igual estábamos ahí echando la talla con mi compañero de viaje. Pero el tren se pasó una hora. Mientras estaba cenando, se pasó mucho rato, yo creo que unos 20 o 30 minutos. Después llegó a otra estación a recibir más gente porque no es que sea desde Viedma hasta Bariloche B1. O sea, pasa por diferentes partes. Y en una de esas paradas, pasó un chico que dijo que el tren llegó una hora tarde. Así que, bueno, ya hace poco se sumó una chica que preguntó entre todo, como el total de pausa que hemos tenido, que no ha sido menor, cuánto falta para que lleguemos a Bariloche. Y el, bueno, uno de los chicos que estaba trabajando para el tren nos acaba de decir que, se supone que, claro, la hora de llegar oficial a Bariloche es a las 12.23 del mediodía. Pero ahora vamos a llegar a las 12 de la tarde, así que eso. Y les aprovecho de grabar esto porque probablemente en un rato van a apagar las luces, así que no va a ser tan posible grabar. Como dato, ah, a todo esto, la cena me salió en total $5.900 pesos argentinos. Y la hora del desayuno es desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Pero para los que tomen mate, no puedes ir con tu mate a cenar al comedor, o sea, no puedes. Así que, comer lo que quieras, pero no tu propio mate en la mesa. Así que, ese tema, bueno, yo ahora lo voy a sentar porque probablemente en un rato van a apagar las luces. Si es que se ve algo, voy a grabarlo porque en realidad hay mil viajeros acá en Argentina, entre poblado y poblado, entre ciudad y ciudad, o lo que sea, las luces no están, o sea, tú no pasas por la carretera iluminada como en Chile, o sea, está toda la carretera apagada. Entonces, no se va a poder ver mucho, pero si logro grabar algo, por último, cuando salga el sol, lo voy a tener, por supuesto, para ustedes. Así que, eso, mis viajeros. Por acá, y hasta acá, el repuesto por el día de hoy. ¡Gracias! 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 Buenos días, mis viajeros, ¿cómo estás? Bueno, son las ocho y media de la mañana y estoy despierta desde las cinco y media de la mañana porque hace un frío, pero que te mueres. O sea, afuera hacían menos ocho grados. grados. La calefacción la encendieron hace como una hora atrás porque bueno no está encendida porque claro decían que encienden la calefacción llega hasta un punto, obvio que hace calor y la gente se queja, la apagan y claro después obviamente demora de nuevo en encender entonces y la encendió justo cuando estábamos en una parte muy muy fría así que bueno que habrá que esperar a que se caliente más el tren pero ya está mucho más agradable que hasta hace dos horas atrás así que eso les comento por ahora bueno mis viajeros ya son casi las 11 de la mañana y vine a servirme mi desayuno así que se los voy a mostrar el desayuno es café con leche y bueno junto a 30 y otra persona que no está pero nos trajeron por lo mismo cuatro medialunas dulces, dos para cada uno perdón por no mostrarlo a mis viajeros pero tenía muchísima hambre, muchas horas sin comer de lleno la cena café bueno como cualquier café con leche y azúcar bueno siempre las medialunas estaban calentitas bueno como dije anteriormente eran dulces así que tenían muchísimo oliva no sé si dos está bien para satisfacerte el desayuno pero ya está bien, estaban ricas igual a mi parecer y el desayuno por el café con leche y las dos medialunas por persona salió en total 1100 pesos argentinos y oficialmente el tren que iba a llegar a las 12.23 a Bariloche va a llegar como a las más o menos 2 y media 3 de la tarde igualmente cuando llegue les diré la hora a la que llego para confirmarlo pero por ahora ese es el trayecto hasta ahora ¡Gracias! 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 Bueno mis viajeros siendo oficialmente la una y media de la tarde acabamos oficialmente de llegar acá a Bariloche Así que les voy a dar una toma para que vean cómo es la estación de tren Bueno mis viajeros, yo ya estoy de vuelta acá en Ancut Ni siquiera en Bariloche porque la verdad es que en Bariloche jamás grabé ningún cierre ni nada Yo dije no voy a llegar a Bariloche y voy a hacer el cierre Mentira, llegué y dejé las cosas ahí tiradas en el sillón y en la cama y jamás hice ninguna conclusión Pero lo estoy haciendo ahora así que qué es lo importante Bueno mis viajeros, la verdad es que la experiencia, me gustó mucho la experiencia de viajar en el tren patagónico Voy a ser súper honesta, yo nunca antes había en la vida andado en tren Nunca, así que mi primera vez andando en tren fue en esta oportunidad Me gustó muchísimo La experiencia fue súper agradable en realidad Nunca pensé que iba a ser mi primera vez andando en tren en otro país Pero bueno, así en la vida a veces Pero sí, me gustó Otra cosa que me gustó muchísimo era esa mecánica de que bueno, independiente que fuera para cenar o para desayunar Que tuvieras que compartir mesa con otros pasajeros que estuvieran ahí Me gustó mucho esa mecánica porque a ver si probablemente sea gente que nunca más vas a volver a ver en la vida Pero las mecánicas que se generan entre las personas cuando están en ruta Llega a ser de repente incluso hasta linda Y como que sentí que en parte el tren patagónico te generaba como esa instancia Ahora, por otro lado mis viajeros, hay que ser honestas en este punto Si van a ir al tren patagónico o si en algún momento quieren usar ese servicio No esperen un tren moderno Es un tren que es antiguo De hecho la tecnología del tren es bastante antigua Y no está tan bien mantenido Por lo tanto, si lo que están esperando o lo que tienen en mente Es que claro, van a ir a Viedma o a Garidoche Y van a tomar el tren patagónico y se van a subir a un tren súper moderno No, es mentira Van a subirse a un tren antiguo No tan bien mantenido Pero a ver, eso no implica que la experiencia sea igualmente bonita O sea, yo lo pasé súper bien en el tren patagónico ¿Para qué les voy a mentir? Así que la verdad, esas son mis conclusiones Lo recomiendo Me gustó Y bueno, si eres más de trenes más antiguos que de modernos Lo vas a pasar, pero increíble en el tren patagónico Lo que sí, mis viajeros Como dato curioso, también digo desde ya Yo recomiendo que vean el pasaje del tren patagónico desde antes Porque si lo ven a última instancia Yo antes de viajar a Monterideo lo compré Lo compré como dos semanas antes, me parece Y quedaban 13 asientos disponibles Y creo que tenía por lo menos 50 vagones Así como calculando mal rápido y recolando así a la tonta y a loca Así que véanlo con anticipación Quizás no mucha, pero sí véanlo con anticipación Y cualquier cosa, la página para comprar los pasajes del tren es Trenpatagonicosa.com.ar Igualmente lo voy a estar dejando acá al ladito mío Pero para que lo sepan, si quieren comprar un boleto para el tren patagónico Esa es la página Yo personalmente también Bueno, lo compré por una plataforma que se llama Plataforma 10 Y a mí en plata chilena El pasaje como tal, el asiento Salía 7.053 pesos chilenos Ahora si sumamos las tasas, los impuestos Que era una compra internacional Y todo lo que ello conlleva El precio total fue de 12.809 pesos Tengan en consideración que en ese tiempo el dólar estaba a unos O sea, el dólar chileno O sea, el dólar sí se convierte en peso chileno Estaba más o menos a unos 890 más o menos Así que para que tengan en consideración eso Así que, bueno mis viajeros Esa fue mi experiencia Esos son los datos y recomendaciones que les dejo Si es que quieren en algún momento de la vida Usar el tren patagónico Yo por mi parte me despido Espero de corazón que mi experiencia les haya gustado Y les sirva Y bueno, si el video también les gustó Obviamente, dale like Ahora, si un like no es suficiente Comparte el video con un amigo Y si no te gustó, compártelo con un enemigo Recuerda apretar la campanita Para suscribirte a mi canal de YouTube Una nómade por el mundo Si es que el contenido que doy en este canal Es de tu agrado Y de ahí recuerden a mis tres redes sociales Porque si mis viajeros Una nómade por el mundo Tiene Instagram Tiene TikTok Y tiene Facebook Así que recuerden mis viajeros Dale like al video Comparte el video Suscríbete a mi canal de YouTube Una nómade por el mundo Y de ahí andan mis tres redes sociales De Instagram, TikTok y Facebook Así que bueno mis viajeros Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!